El gerente de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, ante la problemática que aún se vive con los trabajadores de esa entidad privada en la ciudad, aseguró que ellos como empresa tienen un interés y responsabilidad grande con la ciudad, por eso se han convertido en la mayor opción de empleo del puerto. Nosotros somos los mayores generadores de empleo, nosotros generamos 1200 empleos directos, 1500 empleos indirectos. En ese orden de ideas la sociedad portuaria tiene un compromiso social con sus accionistas y con la comunidad. Aquella actividad que corresponda a un tercero, pues yo creo que el llamado es de que el gobierno nacional se ocupe de una solución frente a temas de este orden como es la tercerización.